Bueno, acá estamos visitando los muchachos de Marvina Siempre, unos amigos que siempre colaboran con el programa. Me llevo a la mejor picha marvinera, están cumpliendo unos 10 años y podemos encontrar los en el barrio de Floresta, en la calle Joaquín B. González, 974, y también por las redes sociales en Instagram como malvinas.siempre y en Facebook como malvinas.siempre. Así que como siempre te digo, gracias a ti. Gracias Marvín, gracias, saludos a la audiencia. Vengan todos, Malvinas Siempre, de la mejor ropa marvinera. Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión tengo el placer de entrevistar a su oficial mayor retirado, veterano de guerra de Malvinas, Jorge Saúl Piagli. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, bien. Padeciendo un poco la inclemencia del tiempo, pero bien. Y ya preparado, porque normalmente en estas fechas que se van aproximando, 2 de abril, digamos, la gente que se identifica con el legado Malvinas, por ahí le interesa saber versiones distintas de cada uno, nosotros tenemos cada uno nuestra propia versión, o no versión, simplemente la vivencia que hemos tenido, desde el punto de vista donde yo estaba, por ahí mis compañeros que vivieron lo mismo que yo, estando en otro ángulo, lo vivieron de distintas formas, por eso por ahí cuando nos juntamos nosotros, por ahí contamos, contamos lo mismo, pero de distintas formas. Exacto, exacto. Y como siempre arranco, para el que nos esté escuchando, te conozca bien, te pregunto, ¿en dónde naciste y cómo te nació esta vocación de entrar en la Fuerza Aérea? Yo nací aquí en Belville, donde estoy residiendo ahora, en el año 1956. En el año 72, tenía pariente yo ahí dentro de la Fuerza Aérea, que fueron los que me impulsaron y me llevaron a encarar la carrera, no sabía si me gustaba o no me gustaba, porque realmente no sabía cómo era. Y ingresé aquí en Córdoba, en Escuela de Suboficiales, en el año 72. Recibí en el año 74, fin del 74, con la Especialidad Mecánica de Armamento General. ¿Y con qué grado salís? Ahí salí con el grado de cabo. Ah, con cabo. Sí, sí, salí con el grado de cabo. Hicimos tres años de escuela y regresamos con el grado de cabo y ahí nos dan un destino para seguir trabajando, digamos. Y en ese momento yo había pedido, yo había hecho todos los cursos para irme a Mendoza. Había hecho cursos con los Sabres, con Morán y todo, pero me tocó reconquistar, nada que ver, una punta a la otra. Pero bueno, en realidad ni conocía toda esa zona, el norte no conocía, así que no me desagradó, aparecía allá en una base en medio del monte. Pero bueno, en ese momento habían dejado ya de volar los aviones guanqueros, así que se habían desprogramado, y el único avión que quedaba ahí en la zona era un Cessna, no había otra cosa. ¿En qué año llegaste? ¿En qué año llegaste a la tercera brigada? En enero del 75. Era base aérea militar reconquista, no era brigada todavía. Ah, está bien. Claro, pues ya no había más aviones, ya prácticamente, digamos, se habían desprogramado los guanqueros. Llegué yo cuando estaban desarmando, había que acomodar, limpiarme. Yo fui destinado al grupo técnico, lo que había estudiado. Gracias a Dios me destinaron ahí a ese lugar, y en la parte de armamento. Crénicamente había armamento terrestre, porque los aviones no quedaban nada. No había nada, no había Pucará, no había nada todavía. Y ya que mencionaste el Pucará, ¿en qué año aparece el Pucará ahí en la base? En octubre, o en agosto, en agosto del 75. Yo hacía más o menos siete meses que estaba destinado allí en Reconquista, y cuando apareció el 501, 502, los dos primeros Pucará ahí. Pero ya para eso ya habíamos hecho cursos, todo teoría, conocíamos el avión por foto. Y cuando te lo encontraste en persona, ¿qué te pareció el Pucará? No, no, era imponente. Te imaginas que nosotros ahí en la escuela lo veíamos al Pucará volar, pero porque la escuela suboficial está bien frente a la fábrica de aviones. Así que de tanto en tanto lo veíamos volar. Pero más que eso no pasaba nada. Y las clases prácticas que teníamos eran con el mentor, nos llevaban a la escuela de aviación, pero Pucará todavía estaba en ensayo. Hasta agosto del 75, yo te digo agosto, pero no recuerdo bien si era agosto o octubre, ahí nomás era, hasta que llegaron los primeros aviones. Entonces sí, ahí empezó toda la práctica, porque toda la teoría nomás lo que teníamos. Claro, obvio. Y ya que sos mecánico en armamento, yo tengo entendido que el Pucará tiene un buen poder de juego. En el caso de tu especialidad, ¿cómo lo encontraste? Bueno, sufrió a medida que nosotros íbamos estudiándolo, íbamos hermanándonos con el avión, tanto piloto como mecánicos, íbamos encontrando novedades que se fueron subsanando, modificando para mejora. Y para lo que fue diseñado el avión, que es un avión COIN, tiene una diversidad de armamento importante, a pesar de que por ahí los cañones son los hispanos suizos, los que prácticamente los equipaba el avión Gloucester. Pero para el avión, para lo que se necesitaba, excelente. Igualmente, junto con sus cuatro ametralladoras, generalmente las ametralladoras se las utilizaba para que el piloto se ejercitara, para que practicara, le tomara la mano. Y después la diversidad, digamos, entre bombas, cohetes y demás armas que se le fueron adaptando, colocando, ensayando, homologándolo, para su utilización. Digamos, por eso, se transformó en un avión, digamos, con una gran variedad de armamento que podía llevar. Bien, bien. Y en el caso de ustedes, que son los mecánicos armeros, ¿cuál es la función para equipar el avión? ¿La función para qué? Para sí, para equipar el avión. Bueno, todo depende de la misión que tenga el piloto, digamos, es el armamento que se le va a colocar. Para eso tenemos tablas, digamos, tablas de procedimiento de acuerdo a la misión. Pero normalmente, digamos, son bombas, cohetes, cañones, ametralladoras. Ahora, ¿qué es lo que es más común? Más allá de que las prácticas se hacía con armamento de ejercicio, pero armamento de guerra se usaba una o dos veces al año en unas prácticas. Digamos, cuando el piloto se encontraba en una etapa avanzada, entonces sí, se programaban ellos y que nos venía bien a nosotros también para practicar este armamento real en distintas zonas, porque hemos operado, digamos, desde la ruta, en campo, no preparado, en realidad salíamos a todos lados con los aviones de practicar. Porque ya el Pucará tiene la capacidad esa de despegar en pistas no preparadas. Claro, claro, por ejemplo, a todos los aeroclubos ahí cerca íbamos en pistas de tierra, digamos, pistas cortas, y nos servía todo para practicar esto. Para el entrenamiento nos servía. Bien, perfecto. Y desde el 75, que aparecieron los Pucará, hasta el 82, ¿te quedaste todo el tiempo en Reconquista? Sí, sí, no me moví de Reconquista. Fueron llegando más aviones, porque en el 75 había dos nomás, después fueron llegando más aviones. Sí. Hasta el 78 hicimos un despliegue al sur por el conflicto con Chile. Estuvimos en Santa Cruz, en otro grupo de aviones en Piedra Buena. Ya, ya digamos, ya prácticamente eso sirvió como un gran entrenamiento, porque ya íbamos al sur, porque eso se iba preveyendo. Íbamos bastante al sur. Y, bueno, no pasó nada, gracias a Dios, no pasó nada. Y hasta el año 82. Y el famoso 2 de abril de 1982, ¿a vos cómo te sorprende? En realidad, en realidad, yo fui, recibí la orden el primero de abril de desplegar con la, yo pertenecía al, al escuadrón Aeromóvil 1, digamos, por ser uno de los más antiguos, en esa época llegué al cabo principal, este, el inspector de armamento, este, pertenecía al escuadrón número 1 de Pucará. ¿Qué edad tenías vos? ¿Eh? ¿Qué edad tenías? En esa época, 27 años. 27. Este, así que me designaron a integrar la primera escuadrilla de aviones que desplegaba hacia el sur, primero de abril. Primero de abril, después de mediodía, despegamos. Sí. Iba con un piloto que iba conmigo, el capitán, en ese momento, capitán Vila, como lo retirado, vive ahí en Buenos Aires. Este. Hicimos un descenso en Tandil para reabastecer el avión y levantar algunas pequeñas novedades que tenía. Este, como se hizo tarde, habíamos decidido, bueno, pero no estamos y mañana continuamos. Pero nos llegó la orden a las 10 y media de la noche, a las 11 de la noche, despegar de inmediato hacia el sur. Así que no nos quedó otro remedio que despegar esa noche, a las 11 de la noche, más o menos, y volamos a las 11 de la noche y a las 11 de la mañana estábamos aterrizando en el río Gallego. Lógicamente que el avión iba con los lanzacohetes, digamos, un completo de armamento. ¿Para ustedes era normal un viaje así, una misión de estas? No, no, porque no nos habían dicho realmente a dónde realmente íbamos y qué es lo que íbamos a hacer. Sí, íbamos con los lanzacohetes, digamos, no de ejercicio, íbamos con el armamento ya de, digamos, de guerra. Y llamaba la atención, por supuesto. Hasta que aterrizamos en el río Gallego y ahí vimos que estaban los Mirage, estaban todos, digamos, en un despliegue impresionante de aviones y en alerta. Así que estuvimos unas horas allí y ahí los vuelven a ordenar que despeguemos, sí, a Malvinas, ya a las 14 horas más o menos despegamos a Malvinas, un Hércules y la escuadrilla de Pucará. Aterrizamos en Malvinas a las 4 y media de la tarde, más o menos 4 de la tarde. Así que la primera escuadrilla de aviones de combate que aterrizó en Malvinas, digamos, fui integrante de eso. ¿Qué sentiste en ese momento? Realmente es como una intriga, Malvinas la conocíamos por la escuela, realmente, pero nosotros salimos en abril desde Reconquita, donde a lo mejor hacía 40 grados. Al otro día estaba en la isla prácticamente bajo cero. Pero imagina que ahora no, digamos, el paisaje no era tan diferente, por ejemplo, a Córdoba, porque todas son las montañas. Habíamos estado en el sur ya también, pero no era imaginable cómo era la isla en sí. Entiendo, entiendo. Y una vez que ustedes llegan, ¿cuál es la primera orden que reciben? O sea, ¿qué fue lo primero que tuvieron que hacer? Los instalamos ahí, había en el aeropuerto, nos asignaron un local que estaba lleno de madera, así que tuvimos que prepararlo, sacar todo lo que había adentro. Este, porque al momento que estaba lindo, al ratito mejor hacía un viento de 60 nudos, lloviznaba, era muy cambiante de clima, y hacía frío, hacía frío. Este, así que, bueno, todavía sucedían combates, este, el Hércules que habíamos ido junto estaba allí, este, cargó los primeros prisioneros de ingleses, este, pero todavía no estaban todos los ingleses, este, capturados, así que, pero nosotros seguíamos preparando, calcular que en el avión todavía no teníamos el armamento, digamos, para cargarlo, teníamos, sí, lo que llevaron puestos. Sí, lo que llevaron puestos, pero nos faltaba, digamos, hasta que, bueno, después empezó a llegar, pero mientras tanto, teníamos el avión como normalmente se había, desplegamos, lo agloborábamos con un armamento fijo nomás, este, cañones y amatalladoras, el resto, bueno, son para que se defiende el avión, para defenderlo nomás, pero, no, no, no teníamos asignado ninguna misión en ese momento. Bien. Después fueron, sí, se designaron las misiones que se hicieron, son de reconocimiento, buscar a otro lugar de aterrizaje, y preparar. Eso fue con el correr de los días. Con el correr de los días, este, fui preparando, preparando todo allí, recibiendo carga, iban y venían los aviones, este, este, recibiendo la munición, armamento, hasta que, más o menos aproximadamente el día 10 de abril, me ordenan, este, trasladarme en el helicóptero a Darwin, a preparar la base allá, que iban y los aviones para allá, así que, Darwin era un campo, así que, no, no, un campo, una escuelita, así en medio del campo, y un galpón, no había más nada. ¿Dónde iba a ser la cultura Bamukonga? Ahí iba a ser la base, donde, en teoría iba a ser, o alternativa, o, digamos, porque, se necesitaban lugares, digamos, para desplegar los aviones. He escuchado que muchos dicen, una pista alternativa, pero muchos que dicen que Darwin era, o para Adelganzo, era un potrero realmente, no era, en sí, una pista a pista. No, 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 era, era un potrero, normalmente, y aparte que la turba es, este, esponjosa, no es, digamos, como, como para, compadrear mucho, digamos, tal es así que un avión se metió la rueda en un pozo y quebró la rueda de nariz, este, en un pleno despegue, el primero de mayo. Así que, no, era una pista regular, así que el avión tenía un buen tren de aterrizaje, digamos, se las bancaba, pero no era, digamos, que... Ideal, 100%. Ideal, 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 digamos, nosotros llevamos carros para, para colocar el armamento, y no lo podíamos mover, porque cuando le pusimos una bomba arriba a los carros, se enterraron las ruedas, se enterraron las ruedas, y no lo movía más nadie. O sea que todo fue a pulso ahí. Ahí, ahí conseguimos, en un galpón abandonado, fuimos, encontramos unos trineos, y trineos, digamos, entonces, sí, con eso sí, arrastramos, cargamos todos los trineos, y los arrastramos con un tractor, este... Porque si no, todo se enterraba. No había, no había forma. Y bueno, con los trineos sí, podemos acarrear armamento, que, digamos, por la cantidad de cohetes que había que colocarle al avión, y aparte lo teníamos lejos al avión, porque donde estaba la escuela, donde dormíamos, donde teníamos lo que llevar para la pista, estaba bastante retirado, así que... Pero... Fue mucho trabajo físico. Sí, sí, fue un trabajo, digamos, y aparte de descargar cada ratito, venían los helicópteros trayendo material, porque no había, no... Únicamente por helicóptero, y el helicóptero trabajaba, ahí nomás, en la cabecera. Este... Llevaban las cosas, aparte... La bomba Nápal, había llevado bomba Nápal, la bomba Nápal tenía mucho preparativo, así que, entre el combustible, todos los tambores, los acelerantes, todo, era muy voluminoso todo, no, 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 teníamos que esconderlo, preparar la zona de armado, los polvorines de campaña, separarlo... Fue un trabajito... Aparte, por ahí, mi clima no acompañaba mucho, pero... Había días que sí, que estaba todo bien, pero había días que no estaba nada bien. Todo el tiempo mojado, húmedo. Sí, sí, pero cada día que pasaba se ponía frío. En abril, todavía, todavía era soportable, pero había días que... Llorina, viento... No era tan sencillo. Pero bueno, aparte, estamos solos allá, porque los aviones estaban... Habían empezado a llegar, pero a Puerto Argentino, nosotros estamos en Darby, no teníamos nada más que con los helicópteros, y el regimiento, los soldados del regimiento 25, digamos. ¿Para que eso no había? No, no había nada, no había nada. ¿Y más o menos, para qué fecha se empezó a establecer en sí la base y llegar todos los aviones? No, los aviones llegaron allá fin de abril. ¿Fines de abril? Sí, fin de abril, llegó el avión, hicimos más o menos el 26, 25, llegaron dos aviones, hicimos una prueba, lo cargamos con el armamento, hicimos una prueba, porque hacía ya más de un mes que no lo hacíamos tirar los aviones, hicimos una prueba, se le tiró a una isla que estaba ahí en... una islita que había, ardió toda la guerra, la isla, porque la turba no había forma de apagarla. Y se nos ocurrió tirar con cohetes, cabecas explosivas y cargas huecas, incendiarias. Bueno, por eso provocó el fuego toda la campaña. Y después ya los aviones llegaron, el fin de abril llegaron los aviones ahí. Entonces los teníamos a los 12 aviones. Teníamos el escuadrón, teníamos el escuadrón completo. Ya que mencionás escuadrón, siempre usted se conoce como escuadrón aeromóvil Pucará. ¿Qué quiere decir aeromóvil? Es que, digamos, de forma aérea te traslada o se traslada al escuadrón, ya sea un aeroclub, aeropuerto, se despliega, no queda en la unidad de origen. Nosotros teníamos dos escuadrones, dos escuadrones aeromóviles, y la aeromóvil 1 y la aeromóvil 2. La aeromóvil 1 es que de forma automática se va, se va de la unidad de origen y se ubica en otra zona. Y la aeromóvil 2 queda como de reserva allí, custodiando la unidad de origen, y para las bajas que se produzcan en la aeromóvil 1, que es la primera que entra en combate, va reemplazando con aviones y personal. Y en este caso, el 2 quedó en Santa Cruz, ¿no? El 2 quedó en Santa Cruz. Y ahí aviones que iban derribando se iban perdiendo, o sea, con personal o material, iban reemplazando. Ah, bien. Pero la que entró en combate prácticamente de entrada es el aeromóvil 1, que es la primera que entró en combate. Perfecto. Y bueno, tuvimos la desgracia, provocaron baja de aviones, personal, todo, y se fueron... Reemplazando después. Reemplazándolo. Tienen la misma preparación, uno con el otro, pero es, digamos, la alerta temprana que tienen las unidades. Dos cuadrones de 12 aviones cada uno. Perfecto. ¿Y quién estaba a cargo del escuadrón? El mayor en Navarro. En ese momento el mayor en Navarro, como retirado ya. Así que... Después llegó un... Dice, cómodo... Bueno, después se fueron llegando más gente, ¿no es cierto? Porque cuando yo llegué a Darwin, se llamaba Elipuerto Santiago. No era el hijo de un capitán de ejército que ahí... Esteban. Digamos, el hijo se llamaba Santiago, y yo a los puertos de Santiago. Pero después como cayó el mayor Navarro, que era más antiguo, que él pasó a ser base a la militar cóndor. Una pregunta que te quería hacer. Ustedes que pertenecían al Grupo Técnico 3. Sí. Los que fueron desplazados... O sea, transportados hacia la isla. ¿Cómo estaba formado ese grupo técnico? ¿Había, en tu caso, especialidades en armamento? ¿Y qué más había? No, estaban los electricistas, los radios, los radios mecánicos de avión, montaje, digamos, cada uno con sus especialidades, porque el avión tiene una servidumbre, digamos, importante. Más allá de que el mecánico, el mecánico en sí tiene conocimiento, conocimiento general de todo, ¿no? Es como, por ejemplo, con nosotros, mecánicamente es todo, la parte electrónica, pues, las armas, y la preparativa de todo lo aerolanzable que puede llevar el avión. Y el mecánico, sí. Pero lo finito, lo finito es, ya sea el especialista, ya en eso, digamos. Pero el mecánico normalmente tiene un conocimiento general de todo el avión. Podemos nosotros cambiar una cubierta, pero no podréis emparcharla o salir de la máquina, ¿cierto? De un auto. Bien. Así que... Y en tu caso, también. Sí. Van, van, cuando fui yo, que fuimos los primeros que llegaron, fueron un radio operador, que normalmente si el avión se queda sin radio, también está fusilado. Fue un radio, fue un mecánico de sistema, por todos los sistemas, digamos, del avión, la hidráulica, son los necesarios para el despliegue. No te olvides que el avión mandó el piloto y un mecánico, digamos, no es mucho lo que pueden desplegar así, de forma urgente. Se lleva lo necesario. Y así aproximadamente, en cantidad de gente, ¿cuántos eran ustedes? Más o menos unos 25 por escuadrón, más o menos, dentro del mecánico. Después de cada piloto, tiene cada avión, por menos es un piloto y medio, vendría a ser, digamos, porque es un piloto y un reemplazo, y un grupo de reemplazos también. ¿Y todos ustedes encontraron una ubicación dentro del poblado? No, 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 después se fue al poblado, pero nosotros, digamos, se vivían en Carpa, y nosotros en una escuela que está ahí en medio del campo, y digamos, ahí lo alojamos, que se todo, estaba también ejército ahí. Sí, esa escuela de madera de dos pisos. Esa escuela, sí. Y después había unos galpones ahí cerca, que para nosotros era cómodo, digamos, ahí estábamos todos juntos, y teníamos todo. Y bueno, era lo que había, tuvimos las carpas, las carpas eran también las pistas cerca de los aviones, por ahí teníamos, recibimos algún alimento, ponemos, teníamos algo para calentar, agua para tomar unos mates, por ahí. En tu caso, que me soniste, que fuiste inspector de armamento, ¿eras el que estaba a cargo de todos los mecánicos armeros? Sí, en ese momento sí. Sí, porque no, bueno, era uno de los más antiguos, porque el otro, compañero mío, que llegó el, un día antes de morir, llegó allá, murió Mario Duarte, éramos compañeros, nosotros trabajamos juntos, y yo lo encuentro, prácticamente el primero de mayo, a la madrugada lo encuentro, y después él muere a las 8 y 20, así que tuvimos un ratito juntos, y bueno, así que, trabajamos prácticamente los dos, como inspectores de armamento. bien, Jorge, y ahora que ya nos comentaste, que allá a fines de abril, es cuando, ya empiezan a, a quedar completo el escuadrón, ahí en, en Parada de Bianzo, todos sabemos que el primero de mayo, fue el ataque, a la base, vos, ¿cómo lo viviste ese ataque? ¿Cómo, cómo fue? a las 5 de la mañana, este, nos despiertan, porque ya había sido bombardeado, Puerto Argentino, este, así que nos despiertan, ahí, yo no había escuchado nada, pero había gente que había escuchado, y, vino uno despertado, este, así que salimos todo para, para la pista, ante los aviones, este, no había ninguna orden, al respecto, ir a los aviones, no esperamos, no esperamos los órdenes, este, y a las, bueno, se, se inician lo, al rato, nomás que estábamos allá con los aviones, este, ordenan bajarle las bombas Napal, que estaban cargas con bombas Napal, bajamos las bombas, y, este, cuatro aviones, inician, ponen en marcha, para, hacer el despegue, este, para sobrevolar la, la zona, por si, había un ataque de algún helicóptero, eh, dos, despegan, dos aviones, el tercero, al mando del capitán Gruner, este, tiene, mete la pata en un pozo, en carrera de despegue, y, este, ciclaba el avión allí, quedando en medio de la pista, este, bueno, entonces, ahí no se, quedó la pista anulada, este, hasta tanto, nosotros, tuvimos que sacar el avión, arrastrarlo, llevarlo fuera de la pista, y pasó, un buen rato, y a las, eh, ocho y veinte de la mañana, ocho y cuarto, ocho y veinte de la mañana, se arrima la carpa donde estábamos, este, en la cabeza de pista, por supuesto, en ese momento, el teniente, Jukic, y nos, este, nos dice que van a salir, van a despegar, eh, con Duarte nos dirigimos a, aquí en la Alfa 527, digamos, distribuyo a la gente, digamos, vayan, los distintos aviones, este, lo preparamos, porque los aviones, prácticamente, nosotros, selectamos todo el panel, y lo preparamos, con eso que el piloto, no sé, este, no perdiera tiempo, digamos, prácticamente el avión salía ya, listo para disparos, únicamente tenía que conectar, la llave máster, y estaba todo listo, y, nos dirigimos, bueno, se dirigió toda la gente, se empezó a dirigir los aviones, nosotros, teníamos el Alfa 527, del frente, este, y salimos caminando con él, este, estación de memoria, que nos faltaba cada avión, porque después, después una vez que estaban con listos, nosotros, controlábamos todo, al trote, pero controlábamos todo, este, y el que menos, el que más le faltaba, era el, este, este, el Alfa 527, que tengo yo, este, se va a ese avión, este, y prácticamente, lo ponemos a, a terminar, y colocar, pongo yo abajo una ala, colocando los cohetes, digamos, que me faltaban, muy poco, para terminarlo, porque habíamos interrumpido, por el accidente, del otro avión, que había quedado en la pista, este, cuando, en ese momento, en ese momento, estábamos cargando, terminando, allá lo estábamos terminando de cargar, prácticamente quedaba muy poco, rearmamos los ametralladores, cuando se va, el pencánico se baja, del costado del avión, porque ya lo, lo asiste el piloto, se baja, nosotros rearmamos esa ametralladora, para que no haya ningún peligro, este, es cuando, le grito a Duarte, mirá, digamos, mirá, porque veo dos sombras, que pasan arriba nuestro, y, este, nos tiran con algo, algo se les desprende, y escuchamos la explosión, escucho la explosión, digamos, en el aire, que es cuando, se abre la carcasa de la bomba, este, y suelta la sub munición, de la bomba beluga, por supuesto, este, bueno, hay un, prácticamente, el avión estaba volando, a los 50 metros de altura, pasó arriba nuestro, este, no sé, a partir de ese momento, ya, este, no, no se pudo hacer más nada, digamos, se empezaron a escuchar las explosiones, el tableteo, digamos, tanto que hay, hay municiones de esas, de la bomba beluga, que, eh, detona por proximidad, digamos, no, no, no llegan al suelo, sí, por impacto, digamos, con las variedades por él, la que puede llevar la sub munición, eh, lógicamente, digamos, toda la confusión, en ese momento, yo lo único que siento, creo, siempre pensé que yo me había tirado al suelo, y la gente que me vio, yo nunca llegué a tirarme al suelo, simplemente me levantó en el aire toda la explosión, muy imprevisto el ataque, sí, sí, nadie, ni siquiera un disparo hubo, digamos, la parte nuestra, ni de la artillería, digamos, de ejército, que estaba rodeando el agua de la base, este, que era custodia, digamos, fue muy, muy imprevisto, se ve que el radar en ese momento no los captó, entraron, y el transponder, el transponder, de los aviones de ellos, detectó que el radar no los estaba agarrando, entonces, este, yo lo que hay que hacer a ver, son los dos aviones que sí, que fueron a la dirección nuestra, este, después me enteré que hubo un tercero que lanzó las bombas, así, que, 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 viró a la izquierda y lanzó las bombas, este, a veces yo no lo vi, yo simplemente vi los que pasaron arriba nuestro, y bueno, después era, las explosiones, humo, digamos, hasta, hasta que se pararon las explosiones, y sí, cuando, veo, este, el avión se había prendido fuego, el avión que tenía enfrente yo, el que estaba trabajando yo, estaba, perdido fuego, este, entonces, como yo había sentido unos impactos en las piernas, este, me enderecé, en los, ahí, en el humo me enderecé, me di que tenía las dos piernas, sí, pero no me podía mover, por todos los impactos, y me dolía, me dolía, me estaba empezando como a doler, y sentía que una pierna no respondía, bueno, este, lo busco ahí, en la oscuridad, no en la oscuridad, simplemente en el humo, ahí, a Duarte, este, estábamos juntos, y veo que ya, este, estaba, digamos, prácticamente, lo había cruzado, las esquinas por todo el cuerpo, y no, ya no respondía más, este, como, como pudo, me empiezo a arrastrar hacia atrás, esto, el avión empezó a explotar, porque todos los cohetes, con cabeza explosivos, la munición, todo empezó a explotar, digamos, porque, en el camino me cruzo con Brasic, digamos, que también le faltaba peso de pierna, todo, digamos, digamos, era un caos, este, se me empiezo a arrastrar yo, este, para el lado de la carpa, donde había, yo la carpa, la tenía más o menos, 20, 25 metros, no estaba tan lejos, este, empiezo a arrastrarme allí, porque, digamos, prácticamente nadie se movía, por las explosiones del avión, se estaba todo ardiendo, y, hasta que, llego hasta el pozo de zorro, que estaba frente a la carpa, entonces, me desambullo ahí, en ese momento, exploté el avión, el combustible, y se, se inyectó un asiento, del avión, este, cae fuego sobre nosotros, por supuesto, el combustible ardiendo, pero, este, hizo ver las carpas, la carpa había, ya había herido también, la carpa, que ya me había quedado a la espalda, la carpa, pues yo, el, el, el pozo de zorro, la trinchera, estaba entre la, de la carpa y el avión, entonces, yo no llegué a la carpa, simplemente antes, hasta que, bueno, ahí permanecí, digamos, que se, 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 habían disparado casi todos los huetes, no que, no que se habían disparado todos, porque por ahí salían algunos, la munición de 20 empezó a explotar, este, hay una persona que me ayuda a salir del pozo, y me, me aleja de ese lugar a mí, este, después yo supe que era, en ese momento, el Teniente Rosa, yo no lo conocía, después nos conocimos, en otra ocasión, en Córdoba, que nos juntamos, digamos, yo no lo conocía, entonces fue el que me ayudó, a salir, de allí, y me llevaron a un descampado, lejos de allí, hasta que, empecé a sentir frío después, porque yo estaba todo bañado en sangre, me hacía frío, hasta que me envolvieron en una manta, este, previo a eso, me sacaron, yo tenía unas granadas en el bolsillo, me sacaron todo, y me llevaron hasta, vendría a ser ahí adelante, el puesto de comando, donde estaba la torre de control, que teníamos allí, ahí me aplicaron morfina, y quedamos ahí, y los fueron juntando a todos los heridos, por un lado, los fallecidos, por otro, hasta, y los cargaron en un helicóptero, ¿muchos heridos? Y éramos cerca de 15, éramos bastante, los cargaron en un helicóptero, que automáticamente ahí despegamos, rumbo a Puerto Argentino, que era un chino, en el chino, en el pleno vuelo, fallece uno, a Carrizo, y el otro malherido que iba, era Brasich, él fallece ayer, cuando llegamos al hospital, a Puerto Argentino, fallece en la sala de operación, tenemos graves heridas, digamos, en otro sitio, y bueno, eso fue realmente, lo que ahí, aconteció, en ese ataque, a todo esto, con Jukic, estaba arriba del avión, ¿qué pasó con él? ¿él se llegó a salir, o quedó, estaba atado? Si es el avión que se prendió fuego, o sea, quedó adentro de los restos del avión, si, quedó ahí, no sé, ese es el avión que se prendió fuego, digamos, no, 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 más allá de, por ahí hay una historia, que habrás escuchado, que alguien habrá escrito, sí, sí, no, 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 ese avión, ni siquiera en marcha, se puso ese avión, este, fue también un tema de, por ahí, unas discusiones, digamos, que, pero bueno, la verdad, pues, llegó al tiempo, llegó la verdad, sí, y en tu caso, cuando llegaste al hospital, por la gravedad de las heridas, te operan ahí mismo, ¿no? Ahí mismo me operan, una parte, digamos, la herida, que trae la esquina, que yo tenía 53 impactos en el cuerpo, cuando saquen la radiografía, yo veo toda la cantidad de impacto, que tengo, y tenía 53, me sacan las, están más superficiales, pero tenía una arteria cortada, este, incrustión en la cadera, y en el, en la cadera, en la cadera, digamos, y en el muslo, tenía incrustaciones, que la esquina se llevaba prácticamente hasta el hueso, y, con la forma de la esquina, digamos, arrastró, ropa, mugre, arrastró todo adentro, y, después comenzó, comenzó a infectarse, poco tiempo, nomás, comenzó a infectarse, me llevaron a, a un hospital ahí, ahí en Puerto Argentino, este, para hacer las curaciones, pero no, 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 si no me sacaban ese gilo, no me cortaban la infección de adentro, no, no, nada, pero, no había otra cosa para hacer allí, claro, así que tuvimos ahí unos seis días internados, este, mis piernas no mejoraban, empeoraban incluso, pero, pero bueno, era, era lo que más podían hacer ahí, porque si no, necesitaban una operación, un poquito más sofisticada, y después de esos seis días, ¿qué, qué pasó? El séptimo día, el séptimo día, este, aterriza el, primer Hércules, que logra, evadir el bloqueo, el Hércules, para buscar los heridos, traer materiales, y buscar los heridos, así que, me embarcan ese, y me llevan, me embarcan ese avión, a un, los heridos más graves, y los llevan a, como arriba de la vida, al hospital reubicable, ¿y ahí te vuelven a operar? Ahí, ahí no, ahí me hacen, me dicen un poco, me limpian un poco, me hacen unas curaciones, y, y me suben a un F-27, y me, con tres más, y me llevan a Buenos Aires, ¿al hospital aeronáutico? Ahí en Buenos Aires, al hospital aeronáutico, y ahí es donde me operan, ahí, ahí ni bien llegan, me internan, y, y ahí sí me intervienen, y ahí tuve, un buen tiempo, hasta que, me ponen, me preguntaron, qué quería hacer, y yo quería volverme, y, así que me subo, me subo a un tren, en ese momento, en un tren, y me mandan a la corba, al hospital de Córdoba, ahí para despejar, también el otro, porque seguían llegando heridos, para hacer esas cosas, para despejar allá, me vengo, me mandan al hospital de Córdoba, y tuve unos días, y, así que, cuando pude pararme, estaban sillas de ruedas, ¿no es cierto? pero cuando pude agarrar las muletas, agarré y me vine a ver Luis, sin decirle nada a nadie, por supuesto, me vine a ver Luis, y aquel día, dice que estaba acá, y bueno, estuve, unos días acá, y, me volví a reconquistar. ¿A todos, para esa época, vos tenías familia? Sí, tenía dos hijos, mi señora, que me acompañaba allá, porque, mi señora, la llevaron en avión a Buenos Aires, para que, estuviera conmigo allá, después, ¿Esa se olvidó, de lo que te pasó, en ese momento? En ese momento, en el mismo día, porque llegó la lista, de los fallecidos, y de los heridos, y le fueron, y avisaron a las viudas, todos avisaron ahí, el mismo día, te imaginás, que era una incertidumbre, porque llegaban listas, de muertos, de heridos, Sí, se cruzaban todos, sí. Yo, en el Sancurso, de esos seis días, que estés allá, sí, mandé un telegrama, desde allá, había un cura, que le dimos el telegrama, y mandó, que todavía me enseñaron, lo conservo, lo tengo ahí, el telegrama, en un cuadrito, digamos que estaba bien, pero, así que mi primo, no me creyó, cuando me pasé yo, en el tren, acá por Belén, porque el rayo de sol, va a ser Buenos Aires, Córdoba, pasé por ahí, se subieron al, al tren, al vagón, porque yo venía, en un camarote, me subieron ahí, me ponían lo que hacer, nos destaparon, a ver si tenía las piernas, pero bueno, era el rumor, viste que, la preocupación también de eso, sí, y aparte, por ahí te falta un dedo, y cuando terminó, al terminar la conversación, mejor te falta, hasta la cintura, y ya que, que mencionaste, a los, a los fallecidos de ese día, los podés mencionar, para recordarlos, a los fallecidos, sí, el teniente, Juki, cabo principal Duarte, cabo principal, Rodríguez, cabo principal Carrizo, cabo primero, Montaño, cabo primero Brasic, cabo primero Peralta, en memoria de él, fue una baja importante, para el cuadro, sí, yo sé, de vuelta, cada tanto, los dos de abril, los vamos a, de acá, a Reconquista, allá, a celebrar ese día, a recordarlo, a la misa, a la vigilia, en realidad, tengo mis dos hijos, allá, tengo una hija, y un hijo allá, y, mi hija está, en la agrupación de los hijos, de los veteranos de guerra, este, que ella, que, en medio de ella, y la, la chica de Olea, este, consiguieron que, los conocieron, en el fútbol de contacto, sí, mi hija está ahí, como secretaria, ahí, de la agrupación, de los veteranos, de los hijos, por supuesto, así que, y una vez que, que fueron, transcurriendo a tus días, te volviste para Reconquista, la noticia, del 14 de junio, ¿cómo llegó allá, al continente? Yo, yo, yo ya había ido a trabajar, iba con muletas, pero iba a trabajar, ya, porque, prácticamente, no había quedado casi nadie, y la idea era, yo irme, yo me quería ir, si bien no podía cruzar a la isla, irme a Santa Cruz, este, pero, no me dejaron, y, pero me quedé preparando, todo el armamento, y si lo enviaba a Santa Cruz, lo enviaba yo de ahí, lo enviaba a Santa Cruz, este, en realidad, no, 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 no quería estar, yo en Reconquista, este, porque los, los hijos de los fallecidos, todo eso, o las viudas, me preguntaban, y no, y no, no me sentía, digamos, en esas condiciones, digamos, de responder algunas preguntas, digamos, porque estaba, era muy, muy fresco todo, viste, claro, tal vez, no, no, prácticamente, no podía casi ni hablar, digamos, la angustia, y yo, te imaginas cómo estaba, entonces, pero bueno, me encerré prácticamente en mi casa, iba a trabajar, y me encerraba en mi casa, no quería ni salir, y para ustedes, después del tiempo, después del tiempo, fue simpatrizando un poco, pero, no siempre, no, cuesta, 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 no, no, es algo, si bien es cierto, no se prepara, todo lo que, pero es algo que no, hasta que no lo vive, no, no, y aparte, uno dice, bueno, este, nadie está preparado así, para el sí vivir en ese momento, lo que pasa, está charlando así, y al rato, encontrar los pedazos, sí, no, no, no es fácil, no es fácil, te entiendo, pero bueno, son cosas que, que uno es el riesgo, viste, cuando uno abraza esta carrera, en realidad, que el fallecido Duarte, compañero mío, todo eso, ya había tenido varios accidentes, una vuelta, se me explotó una bomba, este, la sacó mal, a tres días de casarse, calcular, hubo que posterior al casamiento, este, tuvo mala suerte, y, en realidad, trabajando con explosivos, toda una vida, digamos, es peligroso, es muy peligroso, es peligroso, pero también, es como decís vos, entre vos y él, había metros de diferencia, no, no, estamos hablando, estamos trabajando en el mismo avión, yo calculo, porque lo que veo que me salva, es que yo estaba bien abajo del plano del avión, y las bombas que me iban a pegar a mí, pegaron en el plano, y los que me agarran a mí, son de los costados, los que caen, los que pasan por el costado, eso es el lugar, él lo agarró de lleno, porque yo estaba colocando los cohetes, y él me guiaba desde atrás, entonces, él estaba prácticamente fuera, digamos, del ala del avión, yo estaba ahí, en el ala, entonces, lo que me podía haber tocado a mí, pegó, no pegó directamente, en el plano, en la parte superior del plano, por eso, es que me agarra de los costados a mí, las piernas, más que nada, sí, también, en las piernas, digamos, en un muslo, también, que si me hubiera agarrado, mirando por otro lado, ese que me agarra en un muslo, que llegó hasta el hueso, me agarra en el estómago, por supuesto, pero me agarró, tuve un día aparte, sí, sí, es el destino de cada uno, es como, capaz de tantas esquilas, que me agarraron, digamos, sí, una me cortó una arteria, y una pierna, y la otra tenía incrustación, hasta el hueso, sí, pero, este, los médicos, hicieron lo que tenían que hacer, la verdad que sí, la verdad que sí, y también tu fuerza de voluntad, porque, te retiraste con el grado, mayor de suboficiales, o sea, seguiste toda tu carrera, ah, sí, sí, seguí, seguí, no, nunca quise abandonar, digamos, tuve la posibilidad de irme, no, 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 no quise, no quise, digamos, dejar, digamos, así que, en esa parte, y aparte, en esa época, no éramos ni reconocidos, nada, no te olvides, que éramos los loquitos, ¿qué iba a hacer? Iba a terminar manejando un remis en la calle, entonces, seguí, seguí, de todos modos, este, yo había tenido demasiada suerte, y digo, ¿qué otra cosa me va a tocar ahora? Es así como decirte, entiendo, porque, y ya que nos contaste todas tus vivencias, te hago la última pregunta, ¿qué te dejó Malvinas, tanto en lo personal, como en lo profesional? ¿Qué experiencias te dejó? A mí, como experiencia, este, así, yo me siento orgulloso, prácticamente, porque yo estudié mi carrera militar, y yo siempre lo comparo, digamos, si hubiera sido médico, yo no hubiera curado a nadie, y sí, hubiera sido un médico, pues yo fui militar, y la generación, que la que viví yo, nos pasó de todo, en el año 72, al, 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 2006 que me retiré, pasó de todo, pasó, en este país, pasó de todo, y, y bueno, y como experiencia, bueno, conocí, se valora muchas cosas, este, la familia, los hijos, y, los amigos, algo que, es, es como que hicieron un clic en la vida, digamos, nadie, cuando vuelve de allá, no es la misma persona, yo me noto porque, no, no, es otra cosa, digamos, que vos pensás distinto, quedás marcado, va llegando esta fecha, y empecé a recordarte a ellos, los momentos, así como yo te lo cuento, por ahí yo mejor más tarde, me voy, me siento, y empiezo a, a cosas, más, más finas, este, porque por ahí, una conferencia, salimos de la conferencia, ya en la escuela, pues yo no puedo decirle, a un chico, así, así tenga 18 años, lo que yo realmente vi, ese día, en ese momento, entraría en un morbo, entonces, es algo que no se borra más, es algo, es más cuando, tuve en una entrevista, con una psiquiatra, después de, 35 años, una entrevista así, no, mi psiquiatra no mide, no mide, yo le dije, yo no quiero entrar morbo, con usted tampoco, pero lo que yo vi, este, no se lo deseo a nadie, este, entonces, es muy, muy difícil, hay que estar, en una charla así, frente a frente, y te puedo decir, con lujo, de detalle, qué realmente vi, por ejemplo, yo cuando doy charlas, en la escuela, tengo que darle, reivindico la gesta, y, no puedo entrar en eso, y eso, no me lo he olvidado nunca, yo, entiendo, la verdad, fue, un placer enorme, poder entrevistarte, y conocer tu historia, bueno, de todos modos, nos mantenemos en contacto, así va a ser, y si la oportunidad, no nos deja, nos conoceremos personalmente, no falta la oportunidad, he ido, he ido varias veces, me encontré con claridad, con mucho, mucho, porque por ahí, sale un viaje, y, y, te contacto, y yo estoy en tal lado, este, como por ahí, me han invitado, como un asado, así, la brigada, allá en Palomar, todo he ido, y, me quedé un par de días, hace el año, tres años atrás, me fui a, a jugar al golf, a cabeza y caballo, y ahí me llevaron al Palomar, a jugar a esto, me llevaron a todos lados, no me dejaban ni más, y bueno, yo me quedaba, hay que aprovechar, como decí vos, Jorge, nos quedamos en contacto, muchas gracias por tu tiempo, y te mando un fuerte abrazo, bueno, otro para vos, suerte, chau, gracias, chau.